Dicen que soy el futuro del mundo, pero no sé si es verdad. Dicen que tengo derecho a la vida y a ser protegido del mar. Dicen que puedo un día ser grande, dicen que puedo soñar, dicen que puedo decir lo que pienso, dicen, dicen, dicen que puedo volar. Y es verdad que yo soy realmente importante, no importa que aún no sea grande y que esté aprendiendo a vivir. Y es verdad que tengo derecho a ser niño, ya que nunca me falta el cariño y sonrisas para vivir. Dicen que hoy soy pequeño, soy grande, dicen que puedo opinar. Dicen que puedo hacer sin preguntas y que siempre me van a escuchar. Dicen que puedo tener mil amigos, dicen que debo estudiar. Dicen que puedo decir lo que pienso, dicen y dicen y dicen que puedo volar. Y es verdad que yo soy realmente importante, no importa que aún no sea grande y que esté aprendiendo a vivir. Y es verdad que tengo derecho a ser niño, ya que nunca me falta el cariño y sonrisas para vivir. Y sonrisas para vivir. Y sonrisas para vivir. Y sonrisas para vivir. Y sonrisas para vivir.